Estamos en una dimensión, así que por favor, dejen muchos likes a mi Gaby y a mí también, porque estamos en un portal y no sé cuál. Y cuando se ve al cielo, no se ve nada, solo se ve pura. ¡Uy, no se ve nada! Todo no se ve normal, porque lo normal... ¡Miren, chicos! Aquí era más oscuro y ahora es más buenazo. ¡Mita, ve ahí! Bueno, chicos, aquí están... Aquí están mis dos amigos, aquí están a mi Gaby y aquí está Joaquín. Aquí está Joaquín y a mi Gaby. ¡Esperen! ¡Chicos! ¡Miren, miren! Joaquín, tú pones gris, tú pones gris. A ver, tú pones gris. ¡Tu cabello es blanco! ¡Como abuelito! A ver, tú y yo... ¡Migay, tú eres azul! No. Eres azul con cabello blanco. ¡Tú eres azul con cabello blanco! ¿Tú pareces así que su brazo? Sí. ¿Y qué...? ¡Oh, lol! ¡Espérense! ¡Eres azul con cabello blanco! ¿Quién es de color verde? ¡No! 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 ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Quién es de color verde? ¡No! ¡Sí, a ver! ¡Tú tú! ¿Qué le quieres ver? ¡Es negro! Oye, tú eres con muchos polos así. ¡Nuestra ayuda! ¡Patina, patina, patina! ¡Zalas patina! ¡Zalas patina! ¡Zalas patina! ¡Te va a grabar un video! Mira, ven, ven Mira como las patines Las patines Ya, Joaquín Patina, patina, patina Ayúdanos, por favor ¡Oh, LOL! Se ve de muchos colores ¡Joaquín! Cuando veda Se ve de muchos colores Mira, mira, mira Bueno, chicas ¡LOL! ¡LOL! ¡Mira esos colores! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahí, ahí, ahí Ya me choqué con Kiara ¿Qué hace? No, es porque no es blanco ¡Su pantalón es madrón! ¡De Joaquín! ¡De Joaquín! ¡Ya! Bueno, chicos, vamos a ver el color ¡Oh, qué bonito! ¡Ayúdanos, por favor! Ya, pero... ¡Tengo un portal que yo leo! ¡Chic! ¡Chicos! ¡Este es el fin! ¡El portal nos lleva a otro portal! ¡Wooow! ¡El tuyo! ¡El niño!